En este momento le presento una canción muy esperada Es el próximo palo musical De la mano del chaval de la bachata ahí La Rose María Y sigue el chaval Con la Rose María Claro Perdona, volví A molestarte otra vez Y es que estoy enamorado de ti Y no lo quieres entender Volviste tú A molestarme otra vez Quedaste tan aficiado de mí Y eres que vuelva otra vez Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estás más perdido que un camino viejo Más perdido que un coluco sin deshielmo Tú estás más loco que un reloj de apeso Y por mi culpa hoy estás perdido Juraste ayer No volverme a buscar Pero cuando no estás cerca de mí No lo puedes soportar También te llamé Al maldito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estás más perdido Estás más perdido que un camino viejo Más perdido que un coluco sin deshielmo Tú estás más loco que un reloj de apeso Y por mi culpa hoy estás perdido Ay, mamá Pero Rosmaría No me hagas sufrir tanto, por Dios Es que es tu moreta tanto No me llame más Ajá Suena el lenguaro Recordando a mi mente Juraste ayer No volverme a buscar Pero cuando no estás cerca de mí No lo puedes soportar También te llamé Al maldito celular Y al mirar mi número en la pantalla Tú no quisiste hablar Maldita sea la primera vez Que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré Y por tu culpa hoy estoy perdido Estás más perdido que un camino viejo Más perdido que un coluco sin deshielmo Tú estás más loco que un reloj de apeso Y por mi culpa hoy estás perdido No, 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 no Gracias.